El Centro de Operaciones de Emergencia todavía mantiene un nivel de alerta roja para Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Independencia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Provincia de Santo Domingo, Duarte en Especial, Bajo Yuna, San Juan, Asua, Bauruco, Elías Piña, Peravia, el Distrito Nacional. Mantenemos 11 provincias en alerta amarilla y 5 en verde. Tal y como señaló el señor presidente, pues las acciones de nuestro gobierno no se han hecho esperar. El plan social ha estado conjuntamente con comedores económicos y el gabinete del plan social pues llevando la asistencia a las provincias con mayores afectaciones. Al igual que también como se había diseñado en nuestro plan, se preposicionaron equipos en lugares que por tradición ocurren inundaciones y sobre todo en aquellas provincias que desde el jueves 17 se alertaron y elevaron a alerta amarilla en el caso de Santo Domingo, en el caso de San José de Ocoa, en el caso de Asua, en el caso del Bajo Yuna, pues teníamos equipos preposicionados a requerimiento de las instituciones de protección civil y una coordinación estrecha con el Ministerio de Defensa para el tema de tanto las chalanas como también aeronaves que teníamos ya preposicionados tanto en Barahona como en Puerto Plata para dar respuesta como oportunamente se ha venido brindando. Naturalmente, después que la naturaleza no ha permitido operar esas aeronaves. Se ha contactado también, por instrucción del señor presidente, al sector privado para la cooperación con el tema, por ejemplo, de los auxiliares navales que han estado cooperando con la Armada, con embarcaciones de bajo calotaje para poder dar y organizar la respuesta que se ha venido llevando a cabo en el Bajo Yuna, que es uno de los frentes que tenemos abierto en este momento, al igual que en San José de Ocoa, Asua, en el caso también de Sánchez Ramírez, como parte de las cinco provincias del Bajo Yuna, se ha venido operando. Así que el gobierno ha venido articulando de manera oportuna y eficaz como siempre se ha llevado a cabo. Es decir, las acciones se han venido realizando, vuelvo y les repito, con el Plan Social y con las Fuerzas Armadas en el concurso de la Defensa Civil y Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja en las provincias bajo alerta y es donde tenemos afectaciones producto del paso de este evento. En correlación a las precipitaciones que todavía pueden ocurrir, hay que entender que lo que caiga ahora en este momento en el territorio nacional, como me refiero a las lluvias, pueden convertirse en ecorretía superficial en virtud de la saturación del suelo. Es decir, que no importa la milimetría de lluvia que venga asociada a los efectos que pueden provocar el tema del frente frío, al igual que también la vaguada que han señalado algunos tratadistas que puede afectar al país. En el caso de los sistemas frontales, las nubes de desarrollo vertical que nosotros denominamos estratiformes son difíciles de determinar la milimetría de lluvia que viene asociada a la misma y es por eso que nuestro gobierno ha tomado todavía más previsión y ha ordenado, el señor Presidente ha ordenado en esta reunión al señor Ministro de Defensa que tal y como señala el plan de contingencia del Ministerio de Defensa, el plan relámpago, pues aumenten las tropas hacia las provincias que ha señalado el señor Presidente y también se ha diseñado desde acá, como en el caso del Bajo Yuna, San José de Ocoa y otras provincias más cuya afectación va a seguir incidiendo producto de las precipitaciones que van a seguir ocurriendo a partir de hoy y de mañana. Gracias por ver el video.